No, 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 no me voy a matar. Bueno, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo va, señor Germán García? Llegaste ahí sobre la hora, te quiero decir. No, no, llegué con margen, llegué con margen. Pero están las Swifties, están las Swifties que complicaron un poquito el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de los sótanos de la democracia. Las cloacas. Tal cual. Las cloacas, ¿no? Vamos a hablar de los servicios de inteligencia. Porque estalló, claro, estalló este escándalo. El escándalo hace luchas ilegales. Sí. Vamos a hablar, digamos, de las cosas que sabemos, porque acá se miente mucho también en esto. Mucho, se opera mucho. Y es un tema tan amplio que la verdad que nosotros no nos dedicamos específicamente al tema de los servicios secretos, que tiene su lógica particular. No, y también queremos seguir viviendo. Claro. Porque es un mundo muy complicado, muy complicado. Bueno, vamos a hablar del tema de la justicia. Sí. ¿Qué es o qué era el pedido de juicio político a la Corte Suprema? Claro, surge... ¿Por qué empezó esto? Esto empezó, en realidad, el juicio con la Corte Suprema fue con los famosos chats de Marcelo D'Alessandro, que era el jefe de seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, se filtraron esa especie de chats del agua escondido y a partir de esa intervención de lo que es la mano derecha de Rosati y Silvio Robles, inició esta especie de simulacro o circo de juicio político a la Corte Suprema en su totalidad, denunciando múltiples irregularidades, algunas reales, otras medianamente fantochadas. Lo cierto es que todo para presionar y encajonar a la Corte Suprema, que es la que tiene que resolver sobre las causas de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué pasó? Esto quedó neutralizado porque de forma colateral a otra causa se descubren una serie de, como le dicen en la jerga, operaciones, después la justicia dirá, pero de artilugios mediáticos para, o en verdad, investigaciones ilegales a personas. Exacto, espionaje ilegal. Es un espionaje ilegal, donde se descubrió que investigaban a periodistas, políticos, no sé, me acuerdo, Jorge Fontevecchia, Luis Juez, Babi Checopar. No es la primera vez que aparecen estas listas, lo que pasa es que ahora lo que encontraron es a este ex comisario Sancheta, que parece que era un agente inorgánico de la AFI, que reportaba a determinados funcionarios del kirchnerismo, y que le encontraron la información, le encontraron las carpetas, le encontraron las investigaciones, las operaciones, y lo que pensaba hacer con esa información. Quiero ir por partes y después voy a retomar este último que dijiste. Encontraron los mensajes, porque tenemos, por supuesto, la captura de ese mensaje, pero al aparecer este tema, vayamos a lo político, queda neutralizado el pedido de juicio político de la Corte Suprema. Bueno, en realidad se postergó. No quedó todavía neutralizado, pero es cierto que ahora queda muy debilitada la posición del oficialismo para seguir atacando a la Corte Suprema, porque bueno, muchas de las cuestiones parece que fueron obtenidas de manera ilegal, como lo venía denunciando Rosati en su propio descargo. Y en la Cámara de Diputados, donde se trataba este pedido de juicio político, donde luego tenía que pasar al recinto en pleno, digamos, a levantarse el recinto. El Sergio Massa pidió postergar para después de las elecciones. Exactamente, lo pidió en una entrevista hace poco. Sucedía lo siguiente. ¿No lo tenés? Bueno, ahora lo vamos a poner. Bueno, que se levantaban y se retiraban. Ponelo, 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 ponelo. Vamos a terminar una conferencia de prensa. En seis meses es la primera vez que disparan. No se hagan las ganadoras de la mañana inventando testigos. Se cansaron de espiar. ¿Saben cómo terminó esta comisión? Terminó muerta por default, por vergüenza terminó. No existe antecedente en el Congreso de la Nación de quienes hayan impulsado una grosería de juicios políticos de esta naturaleza y resulta que el último día del último acto, resulta que se dieron vuelta los argumentos y van en contra de los propios que lo impulsaron. Consecuencia, abandonan. Perdieron por abandono, por vergüenza. Bueno, después de esto se posterga, como bien decía Javi García, el pedido de juicio político. Lo lógico es lo que planteó Massa también, que va a haber una nueva representación y que eso debería tratarse y votarse con los nuevos representantes. Y aparte le queda muy cómodo a Sergio Massa porque si no también se obligaba a él a pronunciarse sobre la legalidad o no de este juicio político a la Corte Suprema. Y que Massa lo único que trata es sumar cualquier tipo de apoyo, así sea extraterrestre, de Marte... No, vos pensá que él dijo, llegó a decir el disparate, ministro de Economía y candidato a presidente, que no sabía de qué se trataba el juicio a la Corte Suprema. Totalmente. Pero ¿qué pasa? Queda neutralizado esto, o postergado, para después del 10 de diciembre, porque aparecen una serie de irregularidades, de escuchas ilegales en un conglomerado de personas. Uno es el diputado Taylade. Taylade, que es el que se pidió el desafuero, incluso, que está tratándose a ver si prospera o no, pero incluso se lleva a pedir el desafuero. Muy ligado a los servicios secretos, muy ligado a este oficial Sancheta, que termina siendo investigado de rebote por otra causa, Conexa. Exacto, y donde ahí aparece todo. ¿Cuál era la causa esa? La causa por los chats de Alessandro, que te acordás que habían encontrado el hacker misionero. Exacto, el que era ministro de Seguridad, que por esta especie de chats que no correspondían con jueces y miembros de la justicia, bueno, lo separó del cargo Rodríguez Larreta, pero apareció un hacker misionero al que le encontraron teléfonos intervenidos. ¿Cómo le tomó el teléfono al fiscal de Alessandro? Y de esa forma fueron tirando ese obillo y llegaron a este ex comisario Ariel Sancheta, y al que cuando lo encontraron, lo detuvieron, le encontraron un montón de información. Hasta ahora se analizó una sola de las carpetas gigantes cibernéticas de estas, que tienen un terabyte, parece que faltan siete más, y lo que se encontró es, pero muchísimo material que todavía están investigando, pero son carpetas de Tolosapaz, bueno, de todos los que veníamos mencionando, operaciones de inteligencia, ilegales. Entre esas capturas que aparecen, está la del teléfono celular de Sancheta. Sí. Que dice lo siguiente, es una comunicación escrita con un funcionario que yo conocí. Muy conocido. Una persona que trabaja o trabajaba en la provincia de Buenos Aires con la ministra de Comunicación, Jessica Rey. Exacto. Él era el número dos. Estamos hablando de Conu Rodríguez, de Fabián Conu. Fabián, el Conu Rodríguez. Conu porque tiene un amplio conocimiento del Conu Urbano. Exactamente. Fabián Rodríguez es su nombre. El vocero de la Cámpora. Vocero de la Cámpora, que tiene varias oficinas y ahora te lo voy a detallar. Volvé a la anterior, así repasamos eso. Vos fíjate, las letras grises, las letras grises, las oscuras son, son las del Conu Rodríguez. No, ahí no lo veo, lo voy a mirar acá. Está como un poquito borroso. Sí. Entonces, este es el teléfono, es una captura del teléfono de Sancheta. Ariel Sancheta, un oficial de la Bonarenses. Era un ex comisario. Un ex comisario. Entonces le dice, ¿no? Hablan con Fabián Rodríguez, dice, no lo puedo creer, esta mina, ahí es el final. Lo interesante es abajo. Dice, te consulto ahora, ¿estás con Castañeto? Claro, porque este es Fabián Rodríguez. En un momento dejó de trabajar, que nunca, en verdad, dejó, porque lo reconocen estos mensajes en la Provincia de Buenos Aires. Y pasa a ser un gerente de comunicaciones de la AFIP. De la AFIP. La AFIP, para que se imaginen, cuando asumió Néstor Kirchner y descubrió lo que era la botonera de la AFIP, el acceso que vos tenías a la información íntima de una persona, se volvió loco. Sí. Vos pensás que hace poco, Patricia Bullrich denunció que más espía a través de la AFIP a la gente. Bien. Entonces, en este diálogo, y si querés podemos volver acá, Ale, no pasa nada. Dice, me gustaría juntarme con vos a tomar un café y hablar unos minutos, le dice en la segunda captura, se lo dice Sancheta. Avísame y nos vemos. ¿Ves? Arriba le dice, bien. Ah, acá lo importante. El oficial Sancheta le pregunta a Rodríguez, ¿me sigo reportando con vos? Porque le cuenta que lo habían cambiado de dependencia. Sí, cualquier cosa me decís. Sí, sí, le dice abajo. Y ahí después le proponen tomar un café. Lo cual, hay mensajes que hablan de conexiones y a quién se le pide investigar. Le habla de terminar un trabajo, de hacer la tira, términos de inteligencia. Totalmente. Términos de hacer la tira, caminar una persona, quiere decir investigarla. Exacto. Escanar información con la cual después potencialmente extorsionarla para sacar negociaciones, bueno, generalmente non-santas. El Cono Rodríguez, algo que se va a conocer, que es este hombre importantísimo, muy importante en la estructura de Kicillof, del Instituto Patria. Del cual el fiscal pidió la detención. Hoy, hoy fue la noticia. El juez ya la rechazó, ¿no? También es justo aclararlo, Martínez Giorgi rechazó el pedido de prisión del fiscal de este Cono Rodríguez, que hasta ahora nadie lo encuentra. No, pero calculo que va a estar, digamos, a disposición de la justicia, algo que hasta el momento no pasó, fue uno de los argumentos del fiscal. Exacto, por eso fue el fiscal que pidió la detención. Exactamente, que pidió la detención porque no se puso a derecho. No lo encontraban. Ya estaba notificado porque en uno de sus domicilios estaba su suegra. Exacto. Luego su pareja. La allanaron. La allanaron. Así todo todavía no se presentó. Tampoco en sus oficinas. Y acá está el tema. ¿Por qué digo los sótanos de la democracia? Porque es meterse en un mundo que realmente es tan amplio y tan desconocido y tan burdo. Horrible aparte. Al mismo tiempo. Que solamente podemos conocer fotos, no la película. Pero algo que sí se va a conocer, algo de esta persona, Fabián El Cono Rodríguez, primero que sospecha que... ¿Cómo se conoció esto? Que creen que pudo haber sido una especie de rebelión de aquellos empleados o lo que se dice mano de obra desocupada o empleados de la propia AFI, Agencia de Inteligencia. ¿Por qué? Porque en apariencia esta persona, El Cono Rodríguez, tiene otro nombre. Mirá. Que no es un nombre tipo... Alias. Es un alias que se ampara bajo la ley del servicio de inteligencia. Que protege a los espías. Pero que además les permite cobrar como doble función. Porque según tengo entendido, al Cono Rodríguez lo conocen como Esteban Oreste Carela. Mirá. Esteban Oreste Carela. En el ámbito de la inteligencia. En el ámbito de la inteligencia y nombrado formalmente, lo cual cobra con el seudónimo o nombre Esteban Oreste Carela. Eso le permite un doble nombramiento. Sí. Y que además ingresa por lo que tengo entendido a la AFI con la doctora Cristina Camaño que fue la primera titular de la AFI con el gobierno de Alberto Fernández. Exactamente. Ahí tiene una interna fuerte con los que venían trabajando con Silvia Magdalani conocida como La Turca. Exacto. Que venía del gobierno de Mauricio Macri. Que venía con el gobierno de Mauricio Macri. Siempre las transiciones son complejas. Sí. Imagino como debe ser en un ámbito de inteligencia pero esto en apariencia es lo que parece ser lo que se va a conocer. Lo cual si esto realmente se confirma Fabián Conu Rodríguez o Esteban Oreste Carela es un hombre ligado por supuesto a los servicios de inteligencia. Sí. Muy ligado y ahora se prueba por lo menos que se nutría de los servicios. ¿Para qué? Para usar la maquinaria del Estado vos ahí tenés facilidades tenés herramientas que nosotros desconocemos pero estimamos cuáles son las consecuencias digo para abrir teléfonos para espiar conversaciones entre otras cosas entre otras cosas se me viene a la cabeza lo que pasó también con Carlos Melconian en la campaña filmar personas filmar a qué hacen con quién se juntan si son maridos o mujeres que son obedientes en sus casas bueno todo ese material los hacen seguir para tener información para después presionar y bueno y volcar voluntades. De hecho se me viene a la mente lo que conocimos hace poco como las Julietas también. Exacto. Eso la Julieta lo dijo un amigo nuestro un profesor para nosotros Tata Joffre exacto quien fue jefe de la SIDE en ese entonces y él decía que las Julietas son mujeres que ejercen la prostitución y que llevan información a los servicios de inteligencia. Sí, generalmente muy atractivas que se acuestan con estos señores poderosos y a los hombres se les afloja la lengua y ellas después reportan y hacen informes sobre cuestiones que tienen que ver con estos hombres poderosos que cuentan esas intimidades del poder a las que nadie accede pero claro en una alcoba siempre es más fácil. Bueno, después me contaban más cosas que la base donde trabajaban eran muy técnicas volviendo al tema este de Fabián Connur Rodríguez que participaba de la base Estados Unidos se la llama así una base que estaba antiguamente en el centro porteño pero que la cambiaron y que tengo entendido que ahora trabaja o funciona en General Paz y constituyentes detrás del tanque de gas ahí hay una base de inteligencia y ¿sabés por qué en las oficinas no lo encuentran o no saben cuál es su oficina? porque en apariencia esta persona tiene varias oficinas una es en la AFIP que es su trabajo conocido otra sería en esta base en constituyentes y General Paz y la otra sería en el Instituto Patria Mirá y déjame a raíz de eso que estás diciendo déjame decirte una cosa importante porque todo lo que estamos contando este Cono Rodríguez y este lado B de este funcionario público porque tenía este lado B este hombre era el vocero de la Cámpora fue titular de Telam es el director de la AFIP y tenía sus vínculos muy estrechos en la provincia de Buenos Aires y sobre todo este tipo de operaciones que encargaba y pedía y realizaba las pagaba como pauta publicitaria disfrazando a este operador o a este espía disfrazándolo como periodista y hacían este tipo de operaciones pagando con plata de la provincia de Buenos Aires bueno como arrancamos y perdón y de esto Sancheta hay muchísimos en la provincia de Buenos Aires en la República Argentina operadores a sueldo de gobiernos de gobernaciones de gobernadores y de intendentes que se dedican a realizar operaciones bueno mientras hablamos me llegan más notas mirá Esteban Carela me lo mandan gente que nos está viendo si bueno por eso y esto también es importante destacar esto va a ser me parece que el principio de un ovillo que se empieza a conocer y que vamos a tener varios capítulos habrá que ver si esto salpica o no salpica la candidatura de Sergio Massa no solo de cara al debate ya sabemos que ayer Victoria Villarreal utilizó este escándalo que todavía es medio incipiente pero lo utilizó en el debate habrá que ver si lo utiliza Javier Milley y si impacta en el domingo electoral en lo que es la campaña de Sergio Massa Bueno en este afán de decir noticias propias información propia pasemos al siguiente tema gran incertidumbre en la recta final de las elecciones los políticos están dando algunas entrevistas algunas otras se cuidan Javier Milley por ahora hablando con medios amigos después conversamos esto si exactamente se está cuidando demasiado y en ese sentido si querés podemos porque no nos van a decir masistas a nosotros precisamente pero la verdad que Sergio Massa fue a todos lados y se comió alguna que otra situación me parece que poco agradable en esta cuestión de ponerle un gráfico con su cara recorriendo me parece que en términos periodísticos ese tipo de cosas adelantémoslo eso bueno como Massa está haciendo eso perdón para no después ir y volver Massa tuvo una entrevista con el diario con Imajul pero te quiero poner también lo que pasó la de Imajul ya de domingo la de Córdoba en Radio Cadena 3 veamos Agustina la última ¿qué calificación le pondría a usted al gobierno de Alberto Fernández? no se trata de que yo ponga calificaciones yo creo que hay errores pero Massa no nos responde nada discúlpeme no me respondo hay un montón de cosas que no nos responde no le respondo como a usted le gustaría que responda en todo caso no, no lo digo eso pero hay un montón de cosas en donde usted se va por la rama y termina no respondiendo no, no es tan difícil del 1 al 10 cuánto le pone bueno no respondió pero yo voy a defender en esta en esta lo voy a defender me quieren obligar a poner un puntaje pero me parece que ya los periodistas también y no tengo nada contra la colega me parece que querer exigir una respuesta determinada y tan puntual como un puntaje eso no es no responder porque no tengo por qué definir un puntaje a un gobierno y los medios cordobeses la verdad que con el kinerismo tiene una muy mala relación exactamente es evidente que preguntan más de lo que se pregunta acá bueno, no los quieren en Córdoba igual hacen muy bien su laburo muy bien muy destacable y es cierto que el periodismo tiene que molestar y tiene que incomodar pero bueno que Sergio Mazzano ya quería poner un puntaje no es que no lo quiere responder y a nosotros nos gusta hacer memoria en el mismo medio Cadena 3 hace 4 años la estrella de la radio hoy fallecida Mario Pereira entrevistó Alberto Fernández y también lo puso incómodo mira su partido y perdón pero usted escucha selectivamente porque dije 500 veces que lo que dijo por ejemplo el miembro de Jardinero y lo que dijo Zaffaroni no es mi opinión usted escucha selectivamente entiendo que esté predispuesto a eso pero usted escucha selectivamente no lo tome mal usted dice que no va a pasar eso no lo voy a hacer eso porque lo quiero grabar para tener grábelo lo va a guardar al recuerdo porque no me va a poder retrucar nada como no me pudo retrucar recién las cosas que dije antes ¿eh? si usted bajara su animosidad y recuperara la imparcialidad todo sería más fácil pero bueno guárdelo porque yo no miento el que miente es Macri bueno nada daré a mostrar un archivito y te quiero decir algo de Sergio Massa que fue gran periodista Mario Pereira sí exactamente un gran recordado Massa fue a Córdoba tratando de vencer esta resistencia que tienen los cordobeses con el kirchnerismo sobre todo sobre todo con los porteños también es justo decirlo y me contaban que no le fue del todo bien tratan de ver si llega a ese bendito 30% esta cosa del Fernet que 70 sea 70-30 llegar al 30% parece ser que entre el rol que tuvo Schiaretti estos episodios en los medios de comunicación y demás parece que a Sergio Massa no volvieron muy contentos con la incursión de Massa en Córdoba y hablando de Javier Emilei que solo le está dando entrevistas a amigos demasiado amigos le dio una Yusita González en esta estrategia de también ir a medios diferentes sí pero no es un medio crítico es una fan sí sí pareció era una fanática que de todos centros él aclarando que estaba en pareja con Fátima Flores para no tener problemas casi te diría que fue un paso de coquetería toda la entrevista bueno dijo lo siguiente que después le quiero agregar información acerca de Lula por eso la gran incertidumbre rumbo al balotaje Lula un comunista un comunista y un gran corrupto ¿no? obvio por eso estuvo preso ¿tú te reunirías con Lula de jefe de estado jefe de estado? no no te van a quedar pocos presidentes con los cuales te vas a reunir no pero vamos la pregunta es en el mundo del libre comercio suponete que tú vivieras acá en Argentina y vos querés hacer comercio con China si fuera en el mundo del libre comercio digo bien liberal ¿qué tengo que opinar yo? nada nada entonces eso es lo que tienen que entender que los individuos van a poder hacer transacciones comerciales con quien se les dé la gana porque de eso se trata ahora desde mi posición como jefe de estado mis aliados son Estados Unidos Israel y el mundo libre bueno esto me interesaba por lo siguiente comparto acerca de la libertad la verdad lo que dice vos podés hacer transacciones con quien seas no impacta que el presidente no tenga buena relación con nuestro presidente de hecho hay como una ambigüedad hay como un juego de palabras porque en verdad lo que le estaba preguntando con quien vas a hacer más negocio con quien te vas a diar no le pregunto si se va a juntar con Lula lo que pasa es que nos olvidamos como era pero era así era así pero también es cierto que no hay que hablar de nuestro vecino nuestro principal socio comercial con lo cual es una declaración muy importante de Javier Milley y a eso voy esta es la preocupación de Ignacio Lula da Silva claro y calculo el rechazo que tiene hacia Milley bueno está jugando muy fuerte mandó asesores a la campaña de Sergio Massa ¿cómo es eso? mandó asesores mandó asesores bueno principales asesores en la campaña contra Bolsonaro que resultó triunfante Lula da Silva bueno vinieron a préstamo a préstamo por supuesto por sus emolúmenes financiada por una gran petrolera y claro tengo entendido socia de YPF socia de YPF que alguna vez hubo un contrato que tanto se debatió si se debía conocer o no en Argentina un contrato secreto secreto un contrato secreto que se ofreó con la petrolera de Chevron que es supuestamente la que permite a través de la plata y el dinero que hayan llegado estos miembros de la campaña tan exitosa de Lula da Silva que le permitió ganar hacer la campaña del miedo contra Javier Milley perdón ¿cuál será la promesa para que Chevron financie esto? claro bueno vaca muerta vaca muerta porque es donde tiene los principales intereses la petrolera en este momento no te quería interrumpir pero era el momento para decirte eso no, no pero te quiero decir pero es cierto que la relación Lula está jugando muy fuertemente contra Javier Milley con lo cual esta reacción de Javier Milley si querés es medianamente evidente porque por ahí le exigen a Milley tener un buen vínculo con Lula da Silva o sería deseable que tuviese un buen vínculo con un presidente de un país vecino tan importante como Brasil pero lo cierto es que el presidente de Brasil se está entrometiendo por demás en los asuntos internos de un país vecino sí, sí financiando financiando incluso esta agencia que vino a trabajar en la Argentina que es de Brasil pero tiene personas de todo sí, sí, muchas nacionalidades sí, hay españoles también trabajando en esta campaña está centrada básicamente en las redes sociales particularmente en YouTube sí, y TikTok también TikTok también y siempre en torno a la campaña del miedo exacto son los artífices y los cerebros detrás de esta por ahora exitosa campaña del miedo de cuánto va a valer el tren con Milley cuánto va a valer la salud con Milley cuánto va a valer todo eso entonces generar estos temores para que la gente si bien puede no creer a Sergio Massa se inclina a esa opción antes de que no venga el hombre que nos va a subir los precios de todas las cosas de la República Argentina y otro dato más de cómo trabaja esta agencia el objetivo que tiene y las herramientas que tiene es para que te aparezca al menos cuatro veces en YouTube sí un mensaje particular para cada persona sí digamos si YouTube sabe si la métrica el algoritmo que vos tenés dos chicos que los mandás al colegio te van a mandar el mensaje de los vouchers porque funciona así y están operando también sobre los chats de Whatsapp sobre Whatsapp también encontraron la manera de empezar a operar a través de los estados y pidiendo a todo este grupo de militantes activos de bueno de participar a través de la campaña del miedo e instalar estas cuestiones del miedo para la elección del domingo que viene bueno nos queda algo muy corto pero lo queríamos decir Jorge Macri ya es el jefe de gobierno electo tenemos dos minutos porque renunció Santoro renunció Santoro ya nos enteraremos veremos como es la convivencia un día vamos a hablar del ministerio de Masa ministro de Masa ahora aprendió a pedir Santoro ¿qué pasa con esto? en política todo se paga Jorge Macri tiene la sortija la lapicera como le gusta a Cristina y hay socios radicales socialistas todo socio credo de él de Rodríguez Larreta del gran acuerdo de Rodríguez Larreta y Jorge Macri tiene que pagar y claro dice yo voy a pagar pero después del 19 de noviembre después de las elecciones porque no es lo mismo el escenario nacional con uno que con otro pero la presión que está recibiendo para que se pronuncie es muy fuerte de parte del primo y de parte del Colorado Santillo bueno los socialistas se fueron con Sergio Masa me quedo eso pendiente ya vamos a hablar Larreta ya piensa en el 2027 y Jorge Macri piensa en la candidatura para dentro de 8 años Jorge Macri ya está ya es un capitalino más y lo de Rodríguez Larreta bueno está tratando de instalarse porque incluso sonaba lo quisieron instalar como ministeriable de Sergio Masa bueno siempre fantaseo con que usted cierre el programa porque me haces trabajar demasiado diga una frase llegamos al final mirá mirá me se pisó muy nervioso claro bueno no me lo esperaba aparte llegamos al final gracias por acompañarnos esto fue todo con todo lo que saben de los sótanos síganos en las redes sociales Ariel Ferrentino Javier García síganos en YouTube véannos like a la campanita como le gusta decir acá mi compañero y será hasta el jueves que viene chau Adrián Mercado presenta Argentina Oro, Plata y Cobre La noche de las distinciones a la minería 2023 Conferencia y cena anual de premiaciones de la industria minera 29 y 30 de noviembre Ciudad de Buenos Aires Organiza Panorama Minero Invita Adrián Mercado Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires 0800 222 5262 Podemos ayudarte Sistema Riachuelo Gracias a esta mega obra vamos a seguir ampliando la red de cloacas para llegar a más argentinos y argentinas con obras básicas que garantizan el derecho a la salud y a un ambiente sano AISA Lo bueno del agua llega La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires En Vicente López tenemos la convicción de combatirla todos los días Desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad porque cuantas más cámaras e inteligencia artificial incorporamos más rápido podemos prevenir y actuar en los delitos Cuantas más patrullas ponemos en las calles más familias caminan tranquilas por su barrio Cuantos más equipos hay trabajando acá adentro más ojos hay mirando allá afuera Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue Buenos Aires Ciudad Panorámico Gastronómico Corclórico Histórico Y utópico Por siempre Más Tarjeta Soy Tigre Digital La tarjeta Soy Tigre se renueva Ahora podés usarla desde tu celular Descarga la app Tigre Municipio y empezá a disfrutar de los beneficios Contamos con más de 600 comercios adheridos en todas las localidades y descuentos de hasta el 30% en los rubros de gastronomía indumentaria entretenimiento supermercados estaciones de servicio y farmacias entre otros Tigre es mi vida Tigre Municipio Salud Capacitación Recreación Acompañando Acompañando Cuidando y valorando a cada trabajador Somos la gran familia gastronómica Somos UDRA Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Este verano renovamos totalmente 11 escuelas Un logro que es de todos y nos llena de orgullo Más de 1350 millones de pesos Sabemos que el camino es la educación y es por eso que construimos las escuelas que soñamos para que nuestros chicos y chicas aprendan felices Simplificate Más beneficios Menos trámites ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires